Luego de agradecer a los duranguenses por el apoyo que mostraron el pasado 1 de julio al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el virtual ganador del segundo distrito local, Rigoberto Quiñones, informó que el Partido del Trabajo está en la búsqueda de obtener otras dos diputaciones que por una mínima diferencia aparentan estar perdidas. Específicamente se trata del distrito local 05 y 14, así como el 04 federal, pues indicó que la voluntad de la sociedad debe respetarse. Vamos avanzando primeramente pues agradecido con toda la ciudadanía, específicamente el segundo distrito que nos dio la oportunidad de representarlos y lo vamos a hacer bien. Nos fijamos como coalición, juntos haremos historia, dos objetivos, uno de ellos era ganar, ya lo hicimos y otro de ellos más importante es cumplir. Vamos a cumplir, vamos a regresar y sobre todo pues agradecidos con esa confianza que nos brindaron no solamente a la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, sino también en el tema local y federal. Estamos convencidos, contentos y sobre todo vamos a saber representar y responderle a la gente porque de 15 distritos que ahorita se compitieron, pues tenemos ahorita legalmente 11. Vamos a pelear dos distritos, entre ellos el distrito 14, el distrito 5, que es muy poquita la diferencia y que los votos nulos sí rebasan los 2.500. Es decir, vamos a, en los próximos días, en cuando se inicie ya el conteo oficial por parte de los organismos electorales, pues vamos a rescatar estos dos distritos y con ellos pues vamos a consolidar la victoria no sólo de 11, sino de 13 distritos locales. Vamos a lograr rescatar estos dos distritos, vamos a irnos voto por voto, casilla por casilla y no solamente en esto, sino también vamos a revisar el distrito 15, donde por ahí podemos identificar algunas cuestiones irregulares y también vamos a rescatar el distrito 4 federal, que está muy, muy cerrado y sobre todo es de llamar la atención que tenemos hasta estos momentos, según conteos oficiales, más de 4.000 votos nulos en el distrito 04 federal. Es decir, vamos a meternos de una manera muy importante porque sobre todo aquí se tiene que respetar la voluntad ciudadana, que es lo más sagrado y lo más importante para nosotros. El mensaje que enviamos principalmente, pues, gratitud, agradecimiento por esta confianza, porque nos abrieron sus casas, nos dieron a conocer sus inquietudes y esto a nosotros nos permite en el tema local, hablando en la legislación local, poder enriquecer nuestra agenda legislativa. Segundo, vamos a cumplirla a los ciudadanos, era muy importante, yo lo manifesté en diferentes ocasiones que Andrés Manuel requería por lo menos 17 congresos locales para impulsar las iniciativas que en su momento presentará siendo presidente de la República. Ahorita tenemos esa mayoría, más de 17 congresos y eso es muy favorable, porque no solo eso, sino que tenemos también mayoría en el Congreso Federal, Congreso de la Unión y esto nos va a permitir transitar positivamente y sobre todo sí cumplirle a los mexicanos y hablando en el tema local a los duranguenses. Ese es nuestro objetivo, tenemos tres principios básicos que maneja nuestro líder, que es no mentir, no robar y no traicionar. Y en base a este sentido, pues, vamos nosotros a trabajar de la mano, siempre acobijados con el pueblo y atendiendo cada una de sus necesidades. El profesor Gonzalo Yañez en su momento como candidato lo dijo que iba a ser el senador por Durango y que se comprometía a hacer el enlace tanto del gobierno federal con el gobierno estatal. Yo también asumí ese compromiso días atrás de ser ese enlace del nuevo gobierno federal encabezado por López Obrador y ser ese enlace a través del gobierno estatal y el Congreso del Estado. Vamos a trabajar porque yo creo que aquí se cierra un proceso electoral y se abre otro que es cumplirle a la gente, trabajar por el desarrollo y el bienestar de los duranguenses y en ese sentido yo creo que tendrá que haber coordinación tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y sobre todo también en el tema legislativo.